Jorge, ¿dónde estamos? No puedo subirme Ok, ya Hola Diana ¿Dónde estamos Diana? Toronto ¿Y por qué estamos en Toronto? Porque va a ser a Frank Reddick ¿Y qué tal? ¿Emocionada? Sí ¿Dónde me el concierto en Canadá? Al fin 21 años para venir a un concierto Uy, ¿en Canadá? En todos lados No, tampoco en Guatemala fuiste de alguna No, es mi primera Bueno, yo tampoco, es mi primero, pero yo pensé que ya hayas ido a otro tú Jorge Me toca entrevistarte a Oz Espera ¿Cuánto cuesta? Ahorita vamos a ir a A un mall Que se llama ¿Cómo se llama ese? ¿Hilton? No sé, bueno Es Un mall que queda en medio de Toronto Vamos a ir a ver qué compramos O a calentarnos Ay no, qué calor Y mi mamá está por allá ¿Quiere salir en mi video? Diga hola Pero mi mamá tiene dos pantalones Una ya que bien Bien calientita Creo que es la La única que tenía bien preparada para el frío Bueno, yo también traje una buena jacket Pero mi pantalón como que Y los zapatos tampoco son Los mejores Pero no importa Pero hay que buscar el ¿Ah? Pero venimos a un concierto Mami Entonces como que Tiene que estar muy cómoda ¿No? Pero no La verdad yo no pensé que iba a estar tan frío Miren, así se ve esta parte de Toronto Los vuelvo a saludar cuando estemos en el mall Ahorita vamos a buscar la dirección Bueno, Jorge, la Oscar Miren aquí ¿Nos perdimos o qué? Yo creo Se nota que no somos de Toronto Diana, ¿por qué te escondes de mi cámara? Dianna ¿Sabes qué más te la voy a poner? ¿Por qué te escondes? Lupe, es que no me gusta que aquí me la pones Mira, me siento Te sentía atacada Miren Ando Estos guantes de cuero Porque está haciendo demasiado frío Y ahorita vamos Como ya les dije Vamos a ir al mall Pero creo que nos perdimos La verdad no sé No creo que vamos a comprar nada Pero yo sí voy a comprar unos tenis Porque ya Se me dañaron los míos Creo que este es el peor lugar Para que tu carro se dañe Miren No chocó Creo que se dañó O sea que no chocó Mario, ¿y qué estaba hablando de Toronto? Que es caro Porque es una ciudad ya Reconocida a nivel mundial Es como si fuera Nueva York Pero El Nueva York de Canadá Yo creo que estoy aquí Ya corre más moda ¿Sabes cómo también le dicen? Le dicen Los Ángeles Del norte Algo así O sea, del más acá Sí, porque la industria esa de De televisión Teatro Todo corre aquí Corre en Toronto Sí Por eso es que venimos tan seguido a Toronto Porque Tengo que venir a talleres O audiciones De vez en cuando Pero miren Qué bello ¿Algo más que agregar? Llegamos ¿Ya este? ¿Sí? Espérame Que mi mami Ya llegamos Miren Le vamos a mostrar El Mall Jorge Jorge Este es el mall más grande ¿O qué? Este es el único mall aquí, ¿verdad? O sea, aquí en la ciudad Sí, lo más que Dentro de la ciudad Sí, es el único mall Dentro de la ciudad Porque afuera Alrededor No, no No Pero el que está En el mero, mero Tantado En este Están ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento que este es muy rosado para usted Este creo Yo decía que es uno más oscuro, la verdad Porque es usted que no lo quiere rosado, ¿no? Este creo O este está bonito Sí ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Oh Este ve todo antiguo, ¿verdad? Ese ve todo antiguo Ese también ¿Pero qué, lo están destruyendo? Están... ¿Ah? Están construyendo encima así, eh Va a caer así como está la moto ¿Para dónde vamos Jorge? ¿Para dónde vamos Jorge? Espera, Franco de Vita Ya van a hacer las 8 y en las 8 en punto Es el Concierto de Franco de Vita Pero ya vamos a caminar otra vez Las calles de Toronto Pero ahorita un poquito más De noche Porque cuando andamos al Mall Estaba un poquito de día Uy Creo que Toronto se ve bonito De noche Se siente uno como en New York No, pero en New York hay más gente Aquí es más tranquilo Más calmadito para caminar ¿Sí o no? Pero mejor así, ¿no? Uy, mira, mira, mira Mira a flores Wow Todo fancy Miren que me hicieron el maquillaje en MAC Y me gusta cómo me quedó Se ve mate No se ve brillante ¿Qué tal Diana? ¿Te gusta mi maquillaje? Sí ¿Te da dinero? Sí Voy a comprarlo ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo tampoco No es que yo tenga dinero Pero Hace tiempo Hace tiempo me lo quería comprar Y pues Se dio la oportunidad para comprarlo Y la verdad la muchacha estaba bien así Bien agente Y me dijo que me Buscaba la La base Y pues la buscamos Y ya Me la puso Miren Se ve bonito Me encantó Y me la compré Saben que voy a parar de grabar Hasta el concierto Chao Hasta el concierto equipment Subtitulado Inwards Ceo En zoote Top Chao Un salto 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 ¡Gracias! 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 Yo hago la parte mía Que es la única camiseta, además Y... Y a ver si esto sale bien No creo que sí, no, ahí arriba que dicen Tú me das las cosas que yo quiero cuando a mi no me las espero Tú me das el aire que respiro Tú Serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Mientras, probándome la vida va a fundirlo con la tuya ¿Y qué será de mí cuando tus pasos llores una piel? Serás el cielo que jamás podré dorar Es imposible a los pies abrazarme Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde que me pongo en que te llegué Y hace tiempo te buscaba, ya me imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil decir Y defino lo que siento con esta sabiduría Y de pronto nos lo desiráis y nos quedamos picamente uno a otro Tus manos entre las mías Mientras nos volveremos a ver Mañana no sé si pobre que estás jugando Me muero si no te vengo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te llegué Y hace tiempo te buscaba, ya me imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Y de pronto nos lo desiráis y nos quedamos Y de pronto nos lo desiráis y nos quedamos Sonido de la Argentina Sonido de la Argentina No todo nos lo desiráis y nos quedamos y es no también también tenemos la responsabilidad gracias por darles yo al cariño el afecto, el amor, el tiempo, los besos, los abrazos a nuestros pequeños estoy seguro que si sabemos amar a nuestros niños podremos ser humanos buenos en el futuro y con hombres buenos y mujeres buenas en el futuro tendremos un mundo mejor, señores, seguro amar por favor a nuestros pequeños no basta lo que vamos a hacer por ellos y no 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 ya nos vamos a despedir de este vlog aquí está caro lo encontramos aquí en toronto porque él vive en otra ciudad así que nos reunimos acá aquí está jorge que te pareció el concierto jorge ? Bien, bien, buenísimo. Bien, está gritando porque la verdad no podemos escuchar muy bien, pero fue lo máximo. Franco de Vita esté bien. Fue lo mejor. ¿Cómo es tú, Kyle? Bien, lo de bien. Y miren que eso, él no habla español, pero dijo que le gustó demasiado la música, los músicos, el show estuvo 100, 100 al 100. De todas maneras, me voy a seguir acá porque no tengo batería. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse si no lo has hecho y nos vemos en mi próximo video. ¿Dónde está Diana? Oh, Diana, nos compraste churro. Mira, dile adiós a mi vlog. Diana, dile adiós a mi vlog. Dile que se suscriban. Suscribanse a ¿Cuál es el tipo? Lupe. Lupe Vlogs. Suscribanse a Lupe Vlogs. No sé, estoy pensándole en cambiarla a uno, aún no estoy muy segura. Adiós, mami. Bye. Y vamos a comer churros. Vamos.